Vamos a hablar de un tema del Poder Judicial. Resulta que el Poder Judicial precisamente rechazó el pedido de prisión preventiva contra el general del ejército Henry Acosta, dictando comparecencia con restricciones por su presunta participación en un grupo criminal dedicado al robo de combustible a su institución. Pese a que el alto mando seguirá su proceso en libertad, dos mayores y un técnico oficial cumplirán nueve meses de prisión preventiva y serán trasladados al penal de Chiclayo. Como se recuerda, estos militares junto al administrador de un grifo direccionarían la dotación de combustibles durante los comicios electorales del año 2022. Un proceso que estamos seguros tiene que acabar dando el ejemplo de qué es lo que hace la justicia cuando se detectan casos de irregularidad.